El estar cerca de casa, cerca de los míos, pero sin sacrificar nada, porque creo que Pamplona también tiene empresas que me pueden dar lo que busco a nivel laboral, como es este caso, que a veces pensamos que las ciudades grandes nos dan más, pero realmente no. Hola a todos, mi nombre es Raquel, soy de Pamplona, lo que pasa que acabo de volver de Madrid a hacer un máster, y bueno, ahora mismo estamos en verano, pero en septiembre tengo previsto volver a Pamplona para hacer las prácticas, y ya pues si es posible quedarme. Pues yo hice el doble grado de Ad y Derecho Internacional en la UFNA, terminé y bueno, vi que me encantaba Derecho, después de hacer las prácticas del grado, y decidí irme a Madrid a hacer el máster de Abogacía, y tal, pues por vivir un poco la experiencia y por ver donde quería finalmente desarrollarme profesionalmente, y bueno, desde el principio tuve bastante claro, la verdad, yo creo que lo decidí más o menos el primer mes, que quería volver a Pamplona. Next nos conecta. Gobierno de Navarra. Nafarroaco Gobernua.